Un ejemplar de la primera edición de El origen de las especies, el histórico libro del naturalista Charles Darwin, publicado en 1859, ha dejado la sombra de una colección privada para ser puesto a subasta en México a un precio entre 52.000 y 62.500 dólares. Esta obra de Darwin que cambió el curso de la humanidad es parte de la subasta Libros de Exploradores y Viajeros, Cartas y Cartografía, Geografía, Ciencias y Religión, que la Casa Morton celebrará este 21 de agosto en la capital mexicana. Con el título original en inglés On the Origin of Species by Means of Natural Selection, el libro es uno de los 1.250 ejemplares de la primera edición, publicada en 1859 por el editor británico John Murray. Específicamente, el ejemplar a subastar es una de las 23 copias de cortesía que el editor y Darwin destinaron para ser repartidos entre expertos y amigos. El propietario lo compró en 1993 en una subasta de la casa Swan Gallery de Nueva York y como prueba de ello presentó a Casamorto en el recibo de compra. Entre los detalles que lo confirman están los datos del impresor, el papel de algodón típico de la época y la anotación manuscrita From the Author, hecha en la primera página por sus empleados. Los coleccionistas también podrán hacerse en la puja de un ejemplar de la primera edición en español del libro de Darwin, autorizada por el autor y publicada en 1880 en España por Biblioteca Perojo, que saldrá con un precio medio de 2.600 dólares. Asimismo, en la subasta se ofrecen otros ejemplares como la primera y segunda edición de Six Months of Resident in Mexico del inglés William Bullock, publicado en 1825 y que saldrá con un precio base de unos 830 dólares.